Hola, ¿cómo están? ¿Alguien aquí? ¿Alguien? ¿Alguien aquí? 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 ¿Alguien? 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 Jesús. ¿Qué? Jesús. ¿Qué? Jesús. Jesús está aginando para nosotros. La presidencia que está aginando está en un lugar especial. ¿No? Sí, ahora vamos a hablar de... ¿No saben que en el santuario? También es como sí, porque el Padre está agratado. ¿Ya? Pero no sé qué es miserable esto. ¿Y un Padre? ¿En los 100 años? ¿No? 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 No. ¿No? esta vista es una manera importante esta vista es una imagen que está representando la vida lo más importante que Dios dice lo más importante que Dios dice Jesús Jesús ¿no? si nos va en barco y preto nos han de los bancarios van de la puerta y van de la puerta y van de la puerta ¿no va a ver? ahora la puerta tiene la persona que nos dice ¿a qué tipo agua tipo gas? ¿qué tipo tiene ahí? ¿a qué tipo de agua? ¿a qué tipo de agua? ahora vamos a ver estamos ubicando la persona en agua y la bendita bendición agua bendita y ahora en nuestra 30 templos nos está saliendo el templo nos está tomando un tiquitito agua bendita nos está agradeciendo para el agua de Cristo lavanos vida lavanos corazón nos está bendicionando el agua bendita y ahora en nuestra 30 nos está saliendo un pico el hogar arriba aquí el hogar arriba aquí tiene explicación que tiene antes antes se trata de ehm antes ya mejor se trata de el hogar arriba si se trata de si se trata de la cantidad ahora no hay una cantidad pero antes antes se trata de que la cantidad se trata de el hogar como lo tiene el hogar se trata de la cantidad arriba a la hora del ministerio vamos a mirar un poco de corte de panas pero siete cantos de panas no se lo va a hacer entonces el cuerpo es realmente importante que de manera que nosotros lo avisa el súbdito más importante está Jesús, ahí nos tío, nos restan en el cuerpo los tuños y arriba de Jesús ¿Vo? y después los tuños y nos dicen en parte pintura y pintura, ¿no? ¿no? y ¿no? 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 El bote La casa La casa Y las La casa La que con un Juan natal y el Juan natal entonces nosotros era decir ya habían ahí pero ya habían ahí las copas tienen su reflexión y nos da la retratura pero es decir lo que me dijo pues no se me dijo como se me dijo ¿nos tiene que ver el pastor? nos tiene que ver que nada es que me dio la niñez antes de estar aquí cuando me damos un mal los pez nos preguntan que yo era sí, mi minisa antes de que feces salto terminarse nos da para breves de esta tarde la verdad a nuestro pastor ¿no? cabrón la mano la que se divertió y va en relación bonita con los cristianos en relación importante la que se divertió la que se divertió con la gracia de Dios a los que se divertió por lo que no después con mis flores con los estimientos, y te esperan cualquiera de vosotros por día que se duerme feliz. ¿No? Ayuda a nosotros y el fin de misa con el Señor, con amor, con respeto para que la más cerca los señores nos ayudamos a crecer nos ayudamos a prepararnos con mi acompañándome a la vida de los pecados del Cristo nos ayudamos a los jóvenes a la vida de los señores y acompañándome en la celebración unida a cumplir con los pecados del Cristo y ahora explicamos ¿Quién es el pecados del Cristo? Vamos a esperar con un poco, vamos Nuestra persona quiere que nosotros canta y nos vamos a ser misioneros ya no quiere que nos vamos a ganar tres Pues, invitamos que usted sigue un poco mayor o así vacía usted sigue estimando a Dios nos va a tirar tres enemas y nos ayudamos a ver el mundo digamos, vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, 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 vamos ya no se ha después ahora después de que nos vamos a dar nos va a dar las maneras otras unidades ah aquí y así sal a cuando ella es de compromisión está en el 10.000 en la montaña de cualquier cosa. Si nos ve aquí, hay que nos contar en el lado de San Valle. Si nos está con San Valle, es la tarpea. ¿Qué es la tarpea? Nosotros, a mí, si nos sigue bien, es de verdad, si nos viene a la conformación, como es de nada, el mando de un millonero para nos quedar ¡Gracias!